¿Va a quedar en libertad sin fuegos en México? Pues yo creo que es muy probable, Fernando, que va a salir libre, aunque a los Estados Unidos les va a pasar... ...compartan para llegar a más personas. Recuerden, amigos, que la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros. Amigos, el haber soltado a Salvador Cienfuegos, este hombre general militar de nuestro país, quien manchó la imagen del ejército mexicano... ...quien se involucró con la delincuencia organizada, quien permitió que los delincuentes entraran al gobierno de este país... ...quien hizo... tuvo nexos con el señor Luna, tuvo nexos con Enrique Peña Nieto directamente... ...quien permitió la inseguridad en México, ha salido libre en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que sea juzgado en nuestro país. Eso es lo que nos dicen las noticias de los medios tradicionales, amigos, pero también nos cuentan que la DEA quedó en evidencia. ¿Por qué? Porque el haberlo soltado sería porque estaría escondiendo información que Cienfuegos podría tener de gobiernos pasados... ...incluyendo el de Obama y también el de Donald Trump. Tenemos a continuación la siguiente información. Dice exclusivo, la caída del caso contra Cienfuegos enfurece al equipo de Biden y la DEA queda expuesta. Una de las instituciones más grandes a nivel mundial, quienes se encargan de derrotar la delincuencia organizada... ...sobre todo aquellos que transportan, que venden esta sustancia ilícita, pues bueno, quedó evidenciada después de haber soltado a Cienfuegos. Nos dice la nota que la retirada de los cargos contra el general en Estados Unidos no es un giro sorprendente... ...para la cúpula del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rael Epo reveló que una pesquisa sobre el patrimonio del militar de Nido en Los Ángeles... ...y ordenada por la 4T, había arrojado una falta absoluta de movimientos sospechosos. En paralelo, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, se negó a retirar a altos oficiales cercanos a su atesor en el cargo. Una resistencia que se vio acompañada de fuertes críticas internas contra la DEA, que fue la agencia que investigaba a Cienfuegos Cepeda. Se cree que la decisión del fiscal William Barr expone fuertemente a la DEA y le da fuerza a aquellos generales mexicanos que hablan de ya no cooperar con esta agencia. O sea que el haber soltado a Cienfuegos hace, o el haberlo agarrado incluso, hace que los generales, los del ejército mexicano, no quiera acceder... ...no quiera cooperar con esta agencia que se encarga de derrotar la delincuencia organizada, encargada de vender estas sustancias ilícitas. Pero amigos, las acusaciones por las cuales estaba investigado Cienfuegos, están basadas en 700 documentos. O sea, sí hay pruebas de que lo que hizo es real, que de verdad esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar como nada más quedó en Estados Unidos y ya. En México tienen que seguir las investigaciones. Esto sería la puerta que nos llevaría directamente con Enrique Peña Nieto, también con Felipe Calderón. No podemos dejar que si en Estados Unidos no se hizo, aquí en México lo dejemos en libertad, como cualquier ciudadano, sin antes haber hecho una investigación. Si las investigaciones muestran que es falso, que no tiene nada que ver todo el respaldo de 700 documentos, lo cual lo dudo, pues bueno, entonces sí que se quede libre. Pero después de una investigación dada por la DEA y que en México no se haga absolutamente nada, a mí me da mucho que pensar. De verdad que es una oportunidad enorme para el presidente y para el fiscal, que obviamente la tiene muy difícil. ¿Por qué? Pues porque ya este ejército se arriesga a un choque con el ejército y los generales cierran filas ante la llegada de Cienfuegos al país. Obviamente ya tienen incluso cooperacha para que podrían pagar los cargos que llevarían a cabo en contra de Cienfuegos. Acá tenemos un video que quisiera que ustedes observaran, donde un ex agente de la DEA habla sobre este caso de Cienfuegos y él dice que lo regresan a México para dejarlo en libertad. Escuchemos. ¿Tú crees que a pesar de esta presión va a quedar en libertad Cienfuegos en México? Pues yo creo que es muy probable, Fernando, que va a salir libre, aunque a los Estados Unidos les va a pasar evidencia al gobierno mexicano. Pero yo creo que hay mucha gente en México que no quiere que Cienfuegos llegue a la cárcel porque ya sabemos que por muchos años México ha protegido mucho al ejército. Y el ejército siempre ha sido una institución prestigiosa en México, solo que para mí esto nada más es un employ para que regrese Cienfuegos y salga libre algo rápido. Ahí está lo que nos dice, ¿no? Que esto es para que quede libre Cienfuegos y no haya más investigaciones. A mí esto, la verdad, amigos, no sé ustedes, pero a mí sí me preocupa. Aquí tenemos en esta nota donde dice que en un mes absuelto, en un mes Estados Unidos, detuvo, acusó y perdonó a Cienfuegos por razones diplomáticas. Andrés Manuel López Obrador había hablado sobre esta situación. Veamos este video. Nadie, ninguna persona, puede ser víctima de una injusticia. Desde luego nos interesó este asunto porque no es solo la situación del general Cienfuegos. Nosotros, también eso debe de quedar de manifiesto, lo haríamos ante cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano. Sea quien sea, no permitiríamos ni justicia para nadie, para ningún mexicano, para ningún ser humano. Pero aquí, además, está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas, y no es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país que no se olvide, libre, independiente, soberano. Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos. En Estados Unidos, como también, sí, la Fiscalía de México, al reponerse el procedimiento, encuentra de que hay culpabilidad, entonces se castiga. Y, lo dije también desde el principio, no la conducta de un oficial, de un militar, por importante que sea, debe manchar a toda una institución. Entonces, como es un asunto importante para México, en todo sentido, por eso, se intervino. Y sí, lo que se mencionó en ese comunicado, que hubo una intervención diplomática, sí, la hubo, tan es así que habló el Secretario de Relaciones Exteriores, con el fiscal, habló con el embajador de Estados Unidos, se mandó una nota, sí, hubo una intervención para lograr un acuerdo también, sí, pero no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento, ni de subordinación política. Y, bueno, esas son las palabras del presidente de México. Veremos ahora qué sucede cuando llegue Cienfuegos a este país. Veamos si de verdad no habrá impunidad y si de verdad ya van a ir por todos los culpables, por todos los nombres que tiene Cienfuegos en su lista negra. Así que, bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opinas que a mí me encanta verlos y leerlos. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.